Oiga, el presidente municipal de Uruapan, porque no descuidamos los municipios, el alcalde de Uruapan, Ignacio Campos, se pronunció por combatir el rezago en la Procuración de Justicia, ya que se ha constituido en un flagelo que acomode el lugar. Es necesario combatir lo anterior durante su mensaje de bienvenida en la inauguración del edificio sede de los juzgados civiles, familiares, menores y comunal del Distrito Judicial de Uruapan. Ignacio Campos agradeció también la empatía y solidaridad que ha sabido brindar el gobernador del Estado al municipio al apoyar los proyectos que buscan generar una mejor realidad para los habitantes de Uruapan. El alcalde manifestó su deseo de que estas nuevas instalaciones permitan desempeñar de manera ejemplar la Procuración de Justicia en beneficio de la gente. Tarea a la que estamos obligados, están obligados todos los servidores públicos, concluyó el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos.